Como tú te llamas yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer Como tú te llamas yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo es carita, piel morena lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita Ven dale ahí, ahí, moviendo estos son pa' mí, no importa idioma ni el país Ya vámonos de aquí que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, a mí vamos a darle, cambiando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer Como tú te llamas yo no sé, de dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer A diversión empieza donde el asfalto termina Rally da vaca Yo me siento a ti, como bailas así, con ese movimiento me notizas Me voy acercando hacia ti Y te digo yo que lo habito, escúchame mami Yo te estoy queriendo, siento algo por dentro Y tú me dices, estás muy loco, deja eso mami Yo te estoy queriendo, siento algo por dentro Acesse facebook.com barra Rally da vaca E fique por dentro de um dos maiores eventos do estado do Pará Porque no deseo um dos maiores do norte do Brasil Lo único que sé es que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer Como tú te llamas yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que te llamas yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quédame contigo hasta el amanecer O Laboratorio da Música O Laboratorio da Música